Te voy a preguntar por el día que grabaste Cometa Blanca. Yo recuerdo que cuando yo traje ese tema, yo se lo propuse al Maestro Ramón para que me lo grabara. El Maestro Ramón luego, que yo lo abordo de nuevo, me dice que no, que ese tema él no me lo iba a arreglar, porque ese tema tenía un problema con el tiempo para llevarlo a merengue. La clave. Eso fue lo que el Maestro me justificó. La Internacional pegada, Cometa Blanca, tu mujer, ¿cómo te atrevas a pensar? Encendí a la Internacional con ese tema, que estaba un poquito más rapidito. ¿Qué pasa que Peter Cruz sale de ese proyecto, digamos, en su mejor momento? Bueno, es una decisión que la pensé, estando dentro del proyecto, porque muchas de las cosas que se hablaron en la propuesta que se me hizo originalmente no se cumplió. Dime cuáles. Él es una leyenda del canto popular, y para nadie es un secreto su excelencia. Bienvenido a Diez Preguntas, Peter Cruz. Comienzo diciéndote que mi hermano Geno Cruz, ya no, porque ya hablo contigo, pero estaba bravo contigo porque tú no me habías invitado. Y quiero decirle a Geno que sí, que la invitación me había llegado. El Maestro Henry García me había hablado sobre eso, pero no habíamos podido ponernos de acuerdo porque yo estuve una temporada afuera, y luego entonces, cuando llegué aquí, no habíamos tenido comunicación. Así es. Esto era una entrevista obligatoria que tarde o temprano se iba a dar. Eso es correcto. O sea, sí, aquí estamos y preparados para responder cualquier pregunta. Muy bien. ¿Cómo inicias en la música? Bueno, yo vengo de un pueblo muy pequeño que pertenece a la provincia de Monteplata. Mi pueblo es Yamasá. Allí comencé a cantar con el combo del pueblo, con Caonabo y sus muchachos. Bueno, que comentaba que comencé a cantar merengue ahí, pero lo que a mí me gustaba cantar era boleros y baladas y ese tipo de cosas. Pero el negocio realmente siempre para mí estuvo en el merengue, desde que comencé en Yamasá a ganar los primeros centavitos con un combo. Y luego entonces mi familia emigró a la capital. Todas mis hermanas mayores que nosotros, que los varones, ya iban para la universidad. Entonces mi mamá tomó la decisión de mudarnos a la ciudad porque ya ya iban a entrar a la universidad y se tuvo que buscar una casa en la capital para nosotros emigrar para acá. Y ahí fue donde comenzó ya entonces el contacto mío con una orquesta de la ciudad. Ahí me dieron una oportunidad en los ZC, ingresé a esa orquesta como corista y cantaba algunos boleros ahí en esa orquesta. Y luego posteriormente entonces me dan la oportunidad con el maestro Cheche Abreu. Cuéntame de esa experiencia con el maestro Cheche. Es una experiencia muy interesante porque hace un par de minutos te comentaba que como el maestro era marino, él era sargento mayor de la marina, había una disciplina para el horario de los eventos y las actividades para que el músico llegara a tiempo. Y yo recuerdo que cuando cualquiera de los músicos de la orquesta no llegaba a la hora de la salida de la guagua, había una decisión que había que tomar. El saguagua salía, era la cuatro de la salida, por ejemplo, para Santiago y el músico no llegaba, se quedaba. Y el músico tenía que irse en su carro. Eso me ayudó mucho en cuanto a la disciplina para... Luego posteriormente me ayudó también con mi propio proyecto. Y aprendí muchas cosas donde Cheche. Tuve una gran oportunidad porque donde el maestro Cheche fue donde tuve la primera oportunidad para comenzar a grabar y para comenzar a conocer temas en mi voz para el mundo del merengue. Incluso llegué a grabar, que era lo que yo cantaba antes de cantar merengue con el maestro Cheche, como la orquesta era una orquesta de son y de salsa. Yo llegué a grabar salsa con el maestro Cheche. Los salseros que no se asusten, que yo no voy para allá. Me quedo aquí en el merengue. Grabaste dos temas, Ay Caray y Llegó la Mañana. No, yo grabé mucho merengue. Llegó la mañana ese mismo. Ah Caray, ah Caray. Yo grabé mucho merengue. Yo grabé, Llegó la Mañana, grabé Entre Espuma, Tu Ausencia. Te estoy hablando de los merengues que grabé en esa época, que se escucharon en la época. Y muchísimos otros temas más. También grabé algunos temas de salsa con el maestro Cheche. Y me pusieron a grabar... Yo no fui el cantante oficial, porque realmente el cantante oficial de la orquesta era el mismo maestro Cheche Abreu, pero siempre tenía la oportunidad en las producciones musicales. Junto a otro cantante que también estaba en el frente con el maestro, que se llamaba Pedro María, le decían el profeta, que ese fue quien grabó un tema que se llamaba Aquí estoy mi vieja. ¿Qué le parece? Ese mismo. Papá para papá. Papá para papá. Ese mismo maestro. Me encantaba ese tema. Éramos el frente junto con el maestro Cheche y siempre tuve una buena oportunidad y un buen... También mucho cariño y mucho aprecio de parte del maestro Cheche, de su hermano Pablo y del elenco completo del personal de la oficina y de los músicos también. Ya la Negra Pola existía. Sí, claro. Cuando grabamos el tema Llegó la mañana, fue en la época que se grabó Aquí estoy mi vieja con Pedro y Cheche grabó la Negra Pola. Los tres temas salieron en diciembre, en la Navidad del 80. Salieron a la radio simultáneamente porque nosotros grabábamos para la Guarachita de Radamé Racena y Radamé, como tenía la emisora, tenía su sello discográfico, sacó los tres temas juntos en una Navidad. Ok. ¿Qué pasó? Que sales de Cheche. ¿Qué acontecimiento define eso? Bueno, como pasa casi siempre con los grupos, que llega un momento en que el grupo tiene una merma, uno siente como que ya hay un... la cosa como que floja un poco, entonces uno tiene que tomar una decisión. Tomar la decisión de salir de la orquesta de Cheche, donde se me abrió la puerta y donde prácticamente tuve una gran oportunidad como artista, fue un poco difícil para mí. Incluso, mi hermano, cuando yo le digo que yo voy a salir de la orquesta de Cheche, mi hermano bueno me dice, pero tú te estás volviendo loco, es loco que tú estás, porque tú no tienes para dónde coger, tú no tienes una propuesta ahora mismo establecida y eso. Yo quizás salí con la intención de ver las propuestas porque aproveché que Mateo San Martín de la Cubanei me hizo una propuesta para grabar una producción de salsa y yo grabé esa producción estando dentro de la orquesta del maestro Cheche y yo dije que quizás con esa producción yo podía dar un paso o dar el salto y salí de la orquesta de Cheche y no cuajó el propósito de un grupo y me quedé durante un tiempo prácticamente sin sin trabajar con ningún grupo hasta que llegaron varias propuestas y entonces acepté las propuestas que me hicieron de la orquesta de Aníbal Bravo. ¿Qué otras propuestas que recuerdes te hicieron en ese momento? Bueno, lo que pasa es que para ese tiempo mucha gente me comentaba de algunos grupos que necesitaban intérpretes, cantantes, pero como las propuestas no llegaban directamente del director yo no le daba no las puede validar y no le daba importancia pero para ese tiempo estaba la orquesta de Lío Valle estaban otros grupos como la misma orquesta del maestro Cuco Valor pero el Cuco tenía Henry García y habían más grupos musicales pero yo estaba en la espera como de una oportunidad la compañía de Cubanei Mateo San Martín me mandó un mensaje y me dijo que para yo poder aceptar una propuesta de alguno de los grupos musicales del momento el grupo al que yo fuera a aceptar la propuesta debía estar dentro del sello del sello de la Cubanei casualmente me hacen una propuesta Aníbal Aníbal está con Cubanei y yo aproveché entonces la propuesta de Aníbal la propuesta la acepté entré a la orquesta de Aníbal aunque no grabé porque al tener compromiso con la Cubanei y la producción está reciente la que ellos me hicieron no pude grabar con Aníbal porque ya también Aníbal tenía una producción reciente recientemente grabada y ya no podían sacar temas para poner mi voz en algún tema de eso de esa producción pues ya la producción estaba en el mercado entonces eso fue un tiempo que prácticamente pasé también sin grabar ok ¿qué temas cantabas en vivo ya con Aníbal? bueno con Aníbal llegué prácticamente a hacer algunos temas normales y cantaba un par de los merengues que yo pero ya en los bailes cantaba algún par de los merengues que yo hice con Che Che y Aníbal se me arregló también un tema que era Melina que yo lo llegué a cantar en televisión con la orquesta de Aníbal pero grabar no ahí estando ya con Aníbal recibo otra propuesta y entonces me puse a pensar un poco ok esa propuesta fue de la corporación Ulfrido Vargas es correcto eso es así cuéntame ese el Chobi llegó a mi casa en el Sánchez La Fe y yo estoy parado afuera y él me dice Peter ¿cómo estás? con su peculiar forma de hablarle a la gente ¿cómo estás? digo yo estoy bien Chobi ¿qué tal? ¿qué haces por aquí? me dice no, no vengo vengo donde ti búscame el pasaporte yo ¿cómo que te busqué el pasaporte? me dice sí nos vamos mañana a Ecuador digo no Chobi ¿cómo así? no entiendo me dice sí Wilfrido te mandó a buscar y me dijo que mañana tienes que irte a Ecuador búscame el pasaporte que necesito levantarme temprano para la visa y en la tarde tú y yo nos vamos digo no Chobi yo no puedo yo estoy ahora mismo tengo un compromiso con Aníbal Bravo estoy trabajando con el maestro Aníbal y yo no puedo tampoco salir de un grupo así tan de una forma tan repentina y sin tampoco conversarlo con y además de eso hay muchas cosas que tengo que analizar antes de dar ese paso y no te fuiste no 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 me quedé me quedé aquí un tiempo más con Aníbal incluso había una gira que hicimos para los lados de Curazao Aruba y luego a mi regreso entonces fueron a mi casa Wilfrido con Bienvenidos Rodríguez y Rafelito Camilo que dicho sabe paso Rafelito Camilo fue quien me llevó donde Wilfrido él fue quien propuso que yo fuera la persona que Wilfrido necesitaba la voz que él necesitaba en ese momento para el trabajo que se estaba necesitando en el grupo Rafelito Camilo que es mi compadre en Puerto Rico fue quien me llevó a la horqueta de Wilfrido Valga y hablaron conmigo el día que fueron a mi casa recuerdo que nos fuimos a la casa de Belki Concesión Belki tenía un piano allí en la casa y Wilfrido se sentó conmigo en el piano que tú te sabes digo yo ese bolero balada cántate algo ahí y yo comencé a cantarle una serie de boleros y baladas ahí y Bienvenido estaba en la galería y me estaba oyendo y cuando yo terminé con Wilfrido Bienvenido me llamó para la galería fuera de Wilfrido y me dijo tú tienes contrato con alguien de discográfico digo no yo no tengo contrato ahora mismo con nadie me dijo pasa por una oficina que tengo que hablar contigo te voy a grabar Wilfrido está atrás en la casa y cuando Bienvenido termina conmigo Wilfrido me llama para atrás me dice Peter ven acá digo que pasó Wilfrido me dice que fue lo que te preguntó Bienvenido dijo Bienvenido me preguntó entonces yo tenía contrato con alguien no te preocupes por eso yo te voy a grabar te voy a hacer la próxima la producción que viene ahí te voy a poner a grabar unos temas y yo no fui por la oficina de Bienvenido me quedé con Wilfrido acerté la propuesta entré a la orqueta de Wilfrido y viajé bastante aprendí muchas cosas grabé muchos temas tampoco tampoco fui cantante oficial en la orqueta de Wilfrido el cantante oficial era Rubí Pérez durante todo el tiempo que yo estuve allí yo prácticamente a mí me buscaron para responsabilizarme de de los coros porque había unos unos temas que tenían una voz timbrada y la tonalidad era bien encendida como dicen popularmente los músicos y yo era la persona que tenía en ese momento para ellos la capacidad del trabajo acepté la propuesta trabajé llegué a grabar muchos temas porque siempre me ponían uno o dos temas en las producciones y dicho sea de paso algunos de esos temas fueron hit lo ajeno se deja quieto por ejemplo grabé lo ajeno se deja quieto dentro de esas producciones grabé rompa todo el mundo el año ñaíto grabé te olvidé grabé como 5 o 6 temas con Wilfrido y algunos fueron hit internacionales recuerdas cuál fue el primero no recuerdo realmente cuál fue el primer tema que grabé con Wilfrido pero creo que está por lo ajeno se deja quieto y entre rompa todo el mundo lo ajeno se deja quieto y el año ñaíto fueron que se grabaron prácticamente en el mismo el mismo tiempo Wilfrido te dirigía la voz o tú grababas solo no en el estudio cuando se iba a montar voz por lo regular casi siempre Rafaelito Camilo estaba ahí con estaba con nosotros ahí en el estudio y Wilfrido por ejemplo estuvo estaba más tiempo en el estudio cuando se iban a grabar voces yo llegué a grabar en la producción del jardinero prácticamente todos esos coros yo fui que lo hice los coros de esa producción con Wilfrido y algunos algunos de los temas los grabé en los coros los grabé con Ruby y Jorge Gómez y Wilfrido nosotros cuatro pero la mayoría de los temas en la mayoría de los temas los coros está mi voz ok que motiva tu salida de la corporación Wilfrido Vargas bueno yo tuve una temporada exitosa podría llamarlo así porque cuando tú cuando tú estás en una orquesta donde tú viajas mucho también estás produciendo económicamente y las cosas también están saliendo bien a nivel de la grabación aunque tú no eres el cantante oficial pero te están haciendo dando oportunidad tú ves que las cosas están marchando bien pero yo tenía otros planes tenía otro propósito que los tenía desde jovencito desde que yo comienzo en mi pueblo siempre tuve el deseo y el interés de llegar a tener mi propia empresa o mi propia orquesta más que todo y venía trabajando eso como vi que en la orquesta de Wilfrido yo no iba a ser cantante oficial me iba a quedar una temporada más siendo solamente corista y ocasionalmente grabando un tema yo pensé que no podía dejar pasar el tiempo ahí y opté por salir tomé la decisión en un viaje que hicimos que estábamos en Miami y al cruzar a Nueva York en febrero también en esa misma ocasión toma Guancho Viloria la decisión de salir en el mismo momento que yo decido salir entonces irse dos voces de la orquesta de Wilfrido en ese momento que son prácticamente las dos voces responsables de los coros y ese tipo de cosas es un poquito cuesta arriba para él en una decisión que ellos tienen que manejarla y es un poquito difícil para conseguir dos cantantes a la vez que pudieran hacer el trabajo que nosotros vamos a dejar pero ya yo tenía la decisión de salir yo salí en un febrero que viajamos de la Florida a Nueva York y le manifesté a don Germán Vázquez que yo iba a salir tan pronto regresáramos a la República Dominicana y así lo hice ¿Wilfrido cómo lo tomó? Wilfrido me mandó muchos mensajes él mismo me dijo que no que no me fuera porque tenían planes de grabarme y yo le dije que sí que lo iba a pensar pero yo tenía pensado salir incluso recuerdo que la doña bienvenida la mamá de Wilfrido Valga que en paz descanse me dijo en su casa que por qué yo me iba de la orquesta que Wilfrido le había dicho que me iban a grabar y yo no doña es que yo ya tengo la decisión de salir voy a hacer mi orquesta y eso ya cuando salí de la orquesta de Wilfrido yo tenía propuesta para hacer la orquesta ya no había vuelta atrás y yo entendí que no se me cumplió con lo prometido en cuanto a grabación con Wilfrido con Wilfrido sí y entonces tomo la decisión de salir porque yo lo que quería era grabar y sonar y establecerme incluso por lo regular casi siempre observo que Wilfrido cuando hay entrevistas y tiene que mencionar los cantantes que participaron por su cuenta casi nunca me menciona a mí no lo hace de hecho yo me enteré que tú habías estado con Wilfrido buscando la información de esta entrevista buscando la información de esta entrevista preparándome es que me doy cuenta que trabajaste con Wilfrido o sea porque no lo sabía ah no lo sabía sí porque es que tampoco él lo dice ahí tenés de cuenta que él no lo dice porque tú has visto muchas entrevistas de Wilfrido y menciona a Rubi menciona a Eddie menciona a Sandy menciona a todo el mundo pero yo hice mi parte ahí en la en la época que estuvo con Wilfrido yo hice mi parte hice mi trabajo y creo que lo hice bien claro ¿cuál es el siguiente capítulo después de Wilfrido Vargas? bueno ahí entro llego aquí a la República Dominicana digo llego a la República Dominicana porque la orqueta de Wilfrido siempre estuvo radicada afuera para los años que yo entré a la orqueta de Wilfrido Wilfrido vivía en Puerto Rico ok estábamos radicados en Puerto Rico Puerto Rico era como base de operaciones desde ahí era que se viajaba para todos para todos los Estados Unidos Centro y Sudamérica y desde allí era que la empresa se desplazaba ahí se desplazaban tanto Wilfrido como la Chicán que también eran de la corporación de Wilfrido Vargas pertenecía a la empresa y desde allí era que se manejaba todo entonces yo regreso a la República Dominicana para la formación de mi grupo me encuentro aquí con Eugenio Pérez el salsero el salsónomo Eugenio y yo nos conocemos desde los años que yo comencé con los ZC y ahí nos juntamos un día hablamos de la grabación de un disco que dicho sea de paso Eugenio me grabó dos temas los primeros temas que yo grabé que son pobre diablo y ella no sabe vivir sin mí con arreglo del maestro yo de Nicolás fue Eugenio que me lo grabó entonces ahí con esos dos temas formo la orquesta comienzo a trabajar con ese grupo y Eugenio entonces se se desliga de mí porque me dice que no como que no tenía mucho tiempo para dedicar a eso porque cuando Eugenio tenía un cargo en la manicera y parece que tenía mucho trabajo y no podía dedicarse al trabajo conmigo y me quedo prácticamente solo con el proyecto y tocaba ocasionalmente fui a televisión hice con ese proyecto hice muchos programas de televisión era Peter Cruz y su orquesta y su orquesta hice algunos programas de televisión pero llegó entonces un momento en que comenzaron a falaquear las cosas no había recursos para mantener una orquesta y entonces cuando prácticamente en uno de esos momentos de digo déjame salir a buscar apoyo de alguien ahí es cuando cojo para la casa de unos amigos que son amigos míos de infancia ahí voy donde Dani Herrera y le digo a Dani Herrera a mi gran amigo Dani Herrera Dani yo quiero que tú me trabajes conmigo en el proyecto de la orquesta porque necesito ayuda porque me está pasando esto y esto y esto y me dijo mira Peter yo no soy la persona indicada para eso yo no no puedo yo no tengo tiempo ahora el tuyo es Carlos Herrera Carlos que te va a ayudar a ti en eso y el que puede trabajar contigo entonces digo ¿dónde está Carlos? él viene ahorita él está al llegar Carlos andaba trabajando iba para la casa donde su mamá y esperamos que Carlos llegara y ahí yo aproveché y hablé con Carlos le expliqué la situación y Carlos comienza a trabajar conmigo Carlos y yo pasamos muchísimo trabajo antes de llegar a la oficina de la Internacional Carlos y yo fuimos que hicimos la Internacional cuando nosotros fuimos a la oficina de la Internacional la Interdosa que era la oficina que regenteaba a la Oquesta Internacional estaba en la Abraham Lincoln ahí fue que Carlos y yo fuimos por primera vez y entramos a la oficina sostuvimos una conversación con el presidente de la Interdosa y Carlos cogió el manejo del proyecto y ahí fue cuando entonces al conversar con Omar García se hizo la propuesta del cambio del personal musical de la orquesta que ya tú tenías a la que conocimos sí entonces ya la orquesta parece ya la oficina para ese tiempo había pasado a un edificio que ellos habían adquirido el 27 de febrero pero durante todo ese tiempo incluso el orquesta internacional incluyendo al Magento Ramón Orlando los músicos y el Magento Ramón nunca fueron a Interdosa de la Lincoln porque cuando ellos entraron a la internacional al proyecto ya la oficina de Interdosa había la habían transferido para 27 para el edificio que ellos adquirieron y ahí era donde estaban o sea que ellos lo que llegamos ahí a la oficina de la Lincoln del Interdosa fuimos Carlos y yo que somos prácticamente nosotros los creadores verdaderos de la orquesta internacional ok quien escoge el nombre o sea quien decide ponerle orquesta internacional no no la orquesta internacional se le pone porque ese era un consorcio Interdosa entonces a todo lo que la empresa adquiría como Interdisco Intermueble ellos le ponían porque eso era una empresa de 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 inversiones hay la orquesta internacional había que ponerle el Inter Internacional viene de ahí o sea el nombre se le pone allá en la empresa ese nombre entre Carlos y y Ángel Ocal García son los que ok yo entrevisté a Ramón entrevisté a Feni entrevisté a Miguel entrevisté a Joey Nicolás y y a Gripín Fernández y a Kaki Ruiz creo que me faltabas tú de de la película la Internacional entonces tú como testigo principal yo quiero la historia pausada verdad frame por frame de la película de ese momento en que deciden buscar a ese grupo de músicos y cómo fue el proceso Joey me sugiere que llegaron al estudio de grabación yo quisiera confirmar esa teoría bueno a buscarlos a ellos eso comienza con un llamado que me hace Ángel Ocal García a mí a su oficina adentro y me sienta en el escritorio como estamos tú y yo ahora y él me hace una pregunta él me pregunta yo tengo una propuesta para ti me dijo me dice tú quieres que yo te haga una orquesta de músico estrella como una especie de all star band y yo me quedo en el aire pensativo y digo ¿cómo así? y usted me explica me dice tú quieres que yo te busque los mejores músicos de este país para que conformen porque nosotros estábamos tocando con la orquesta que yo tenía a mí no me gusta mucho el sonido de ese grupo que tú tienes yo creo que nosotros podemos hacer una mejor orquesta una mejor cosa entonces yo lo hablo con Carlos con Carlos Herrera me dijo mira Omar me acaba de decir esto y esto y esto dice Carlos pero la idea está buena y aquí se se va a concretizar porque ahí la inversión está aquí es ahí donde entonces se Omar me dice que vayamos a la casa de Ramón Orlando y cogemos para aquel lado que Ramón vivía por allá por la carretera meia por ese lado y cuando llegamos a la casa de Ramón Omar García y yo Ramón está durmiendo porque estaba grabando la noche anterior y nos sentamos en la sala a esperar que él se despertara cuando estamos en la sala se le hace la propuesta le hacemos la propuesta a Ramón Ramón le dice a Omar que no que él no está en el interés de pertenecer a ninguna orquesta porque él no quiere tocar con grupos él estaba con Cuco Valor todavía no ya Ramón lo que estaba en los estudios haciendo producciones grabándole a los grupos a su papá le grababa estaban grabándole a Bienvenido Rodríguez todos los artistas que Bienvenido tenía y Ramón era el que prácticamente grababa todos los merengues que llegaban aquí al país de gente que venían de fuera y de los mismos artistas de aquí y tenía un equipo tenía el maestro Joey en el bajo Cripín Fernández en el saxofone Caki Ruiz Fermín Cruz en las trompetas su hermano Marco en el trombón tenía un equipo entonces ese era el equipo que había que reclutar nos vamos de su casa porque él entró en negocio con Omar dijo que por la mañana se reunían en Interdosa a las 10 Omar le deja el Mercedes de él allá viene conmigo una Suzuki que yo tenía hacia la oficina pero por la mañana cuando Ramón va para Interdosa se comunicó con Carlos Herrera para hablarle sobre el asunto yo por la mañana estoy en la oficina esperando que Ramón llegue Ramón llega en el carro que en ese momento todavía era de Omar García llega a la oficina entran para allá para la oficina pero ya después con relación al asunto de la negociación esa parte quien te la puede explicar mejor es Carlos porque fue con Carlos y Omar que Ramón Horrando habló de negocio y la negociación a la que ellos arribaron prácticamente quien tiene más conocimiento de la condición de los términos de contrato que Ramón hizo Carlos Herrera más que yo yo sé que ya él entró y perteneció ya comenzaba a dirigir la orqueta hicimos los ensayos con los músicos que él tenía en el estudio y conformamos ya la orqueta internacional con los músicos estrellas que ensayaron no comenzamos a ensayar algunos temas y Ramón hizo algunos temas nuevos y comenzamos a ensayar algunos temas que Ramón Orlando comenzó a producir ok que fue lo primero que grabaste con la internacional bueno yo tenía unos temas grabados pero esos temas no fueron seleccionados para la primera producción de la internacional el maestro lo escuché en una entrevista que hizo contigo que esos temas no servían que lo desechó aun siendo verdad yo entiendo que el maestro no debió decir eso no usar ese término no porque esos temas tienen un arreglista él está leccionando a a Joey Nicolás que fue su compañero muchos años que fue quien arregló su tema parte de esa producción y a eh Sonio Valle que fue quien arregló parte de su tema está leccionando a 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 que fue quien arregló a el maestro Armando Olivero o sea él está hablando prácticamente no en contra de lo que yo eh hice él está hablando en contra de esos arreglistas también entonces usted tiene que tener cuidado cuando usted se ve a expresar él va a ver esta entrevista yo quiero que lo sepa para que él tenga más cuidado en la próxima ocasión yo al maestro lo respeto y siempre lo he respetado porque el maestro tiene un sitial eh ganado en base a su talento y a su trabajo pero creo que ahí se excedió dio un poquito entonces comenzamos a grabar otras cosas en ese en ese momento y comenzamos a ahí grabamos Cometa Blanca tu mujer me has embrujado Jerry García grabó como te atreves el maestro Ramón creo que grabó Loco de Amor y comenzaron entre esos temas que ya tú tenías estaba el trovador sí ok ese tema y arreglo es de letra y música de John Nicolás yo quiero pedir disculpas porque en la entrevista que le hice al maestro Johnny Tulanga metí ese tema dentro de los créditos y el maestro Tulanga no me corrigió entonces salió la entrevista con ese error así que yo quiero corregir en esta contigo esos créditos y pedirle la dispensa al profesor John Nicolás sí sí bueno dicho sea de paso a propósito también el maestro Tulanga me había grabado algunas cosas en la producción que yo tenía algunos temas o sea que había muchos arreglitos ahí bien respetados ok te voy a preguntar por el día que grabaste Cometa Blanca estabas en el estudio como cuando escuchaste la canción por primera vez si la escuchaste ya en la voz de Chiquetete o el tema ya grabado cuéntame esa experiencia déjame aclarar algo déjame aclarar algo yo estoy con la orqueta de Wilfrido Vargas en Venezuela yo estoy escuchando un cantante en un sitio de venta de discos y me pareció una voz un poquito fuera de lo común de lo normal y me acerqué para el negocio y le pregunté al señor que quien era ese él me dice es un cantante de español lo ponemos siempre aquí este disco se está vendiendo mucho y yo compré un cassette de la producción de Chiquetete en esa producción figuran muchos temas y yo recuerdo que cuando yo traje ese tema yo se lo propuse al maestro Ramón para que me lo grabara el maestro Ramón luego que yo lo abordo de nuevo me dice que no que ese tema él no me lo iba a arreglar porque ese tema tenía un problema para con el tiempo para llevarlo a merengue la clave eso fue lo que el maestro me me justificó digo yo bueno maestro déjame decirle algo él no se acuerda de esto porque yo sé que él no se acuerda déjame decirle algo maestro ese tema yo lo voy a arreglar en merengue tiene que arreglármelo porque si tú no me lo arreglas yo lo voy a llevar donde otra arreglita porque ese tema yo lo voy a grabar en merengue ese tema no me lo buscó Ramón Orlando el maestro no fue que me lo buscó ese tema lo busqué yo ese tema yo se lo entregué al maestro Ramón dentro de los temas que yo grabé y ese tema fue uno de los temas incluso ese tema yo podría decir que ha sido la insignia de mi mi carrera prácticamente ya como grupo establecido porque fue el tema más sólido más fuerte que pegó en todas partes así es tú sabes que Gripi me dijo en la entrevista que le hice que en la internacional se hicieron varios intentos y que fue Cometa Blanca el primer tema que se pega y que abre la puerta de todo lo demás bueno hay una parte que también Carlos te la podría explicar mejor que yo porque bregaba con la promoción y con la oficina de de Interdisco que era la oficina que tenía también para la colocación de la promoción y de los discos de la de la orquesta pero yo recuerdo que se grabaron tres temas juntos porque yo en la casa de Henry García Henry García vivía por allá por la independencia por allá abajo yo fui a su casa cuando se grabaron como te atreves y Cometa Blanca y nosotros nos fuimos a oírlo a la casa de él y el mismo Henry me decía en su casa ese tema ese tema va a ser un palo porque el tema desde que se grabó se sentía como que ese tema estaba fuera de fuera de lo de lo normal como que era un tema fuera de liga y en efecto así pasó se grabaron Loco de Amor de Ramón se grabó como te atreves de Henry y Cometa Blanca los tres temas la compañía los sacó juntos simultáneamente y se grabaron el mismo día no sé si en el mismo día pero se grabaron en esa producción y se le montaron la voz y los tres temas ya con la voz montada se sacaron para la promoción entonces cuando Ramón se niega a arreglar Cometa Blanca que tú le insistes que él te dice después antes de la decisión de entrar al estudio no me di no porque él me dijo no está bien está bien déjame lo que yo lo lo voy a chequear y eso y lo arregló no sé que él pensó cuando lo terminó de arreglar ya eso habría que preguntárselo a él y no sé que pensó tampoco después que oyó la voz montada él no estaba en el estudio cuando pusiste la voz sí el maestro siempre estuvo prácticamente cuando había montaje de de voz casi siempre estaba ahí supervisando y cuál fue tu impresión cuando la escuchaste antes de poner la voz bueno el arreglo te gustó sí el arreglo me gustó pero tú no tienes una decisión de de decir bueno este tema va a ser un palo hasta que tú no oyes por ejemplo los temas que llevan coro y voz hasta que tú no le montas los coros y la voz tú no sabes si el tema va a tener desde tu punto de vista una aceptación como tú entiendes que quizás la pueda tener ahora después que el tema se le montó la voz ya con la voz montada dicho sea de paso déjame comentarte algo del tema de Cometa Blanca el maestro Ramón Orlando yo se lo manifesté a él un día que me encontré con él hace debajo de los saxofones una especie de arpegio de piano el tumbado de piano a contratiempo a contratiempo eso lo hizo él debajo de los saxofones quien subió eso para arriba y le cortó uno de los mambos de los saxofones fui yo con el difunto Julius Ruiz que yo le dije maestro pero vamos porque Ramón en esa mezcla cuando se estaba haciendo asambleas que Ramón no había llegado al estudio todavía no había llegado y yo le dije a Julius Ruiz Julius escucha eso que hace el piano abajo me sabe bien eso se oye interesante y Julius lo escucha y digo cortamele el primer mambo de los saxofones la mitad corta y déjamele eso arriba al piano y Julius dice pero mira se oye bien eso ahí y se lo dejamos quien le dejamos eso al tema fuimos Julius Ruiz y yo cuando Ramón llegó que lo escuchó hizo y él digo que lo escuchamos entendíamos que se oía bien y él lo aprobó me dijo está bueno si si se oye bien y se lo dejamos pero quien tomó la decisión de subir eso fui yo ese mambito Ramón tiene que hacerlo por mí porque si él quiere hacer otra cosa si los saxofones están arriba y él quiere hacer otra cosa él hace otra cosa hay que hacerlo obligatoriamente tú sabes que eso le ha dado muchísimo problema muchísimo pianista todavía hay gente estudiando eso ya lo sabe tu mujer Melvin Rafael escribe ese tema estuvo por mi casa en el ensanche de la fe siempre me llevaba temas y ese tema de Melvin es uno de los temas más exitosos también de los temas que yo que yo he grabado dentro de los temas que he grabado están los más exitosos han sido tu mujer Cometa Blanca secretos voy para allá ahora para secretos que también secretos de la producción de Chiquetete si la internacional pegada Cometa Blanca tu mujer como te atrevas a pensar encendía la internacional con ese tema que estaba un poquito más rapidito que pasa que Peter Cruz sale de ese proyecto digamos en su mejor momento bueno es una decisión que la pensé estando dentro del proyecto porque muchas de las cosas que se hablaron en la propuesta que se me hizo originalmente no se cumplió dime cuáles se me propone hacerme una orquesta de músicos estrellas bajo la dirección del maestro Ramón Orlando cuando se habla conmigo se me propuso hacerme una producción a mí se me propone hacerme una producción a mí cuando el maestro llega cambia todo el maestro cambió todo no los temas que vamos a hacer son tantos tantos temas en esta producción para Henry tanto para Peter entonces cambió todo el panorama de lo que se me propuso originalmente eso también cambia mi mentalidad entonces yo dije bueno ya yo aquí no voy a tener donde mando ni decisión de producción entonces se me mete en una pequeña depresión y ahí es cuando yo tomo la decisión de irme se la le propongo al presidente de Interdosa voy y hablo con él le digo al mismo Carlos digo Carlos yo me tengo que ir de aquí yo no voy a tener la oportunidad que originalmente de lo que hablamos al principio porque Carlos está informado de todo porque Carlos fue que llegó conmigo a Interdosa y Carlos junto conmigo que conformó la Internacional y que pasó todos los trabajos del mundo para nosotros llegar hasta allí yo le digo yo me voy tiene que hablar con Omar sobre eso se lo planteo a Omar y Omar me dice tú no te puedes ir de aquí tú no te puedes ir de la orquesta digo ¿por qué no? digo tú tienes un contrato conmigo y ya yo había cogido un dinerito ahí en Interdosa y debía ese dinero y digo y me dijo ahora si tú te quieres ir tú salda la deuda que tú tienes y me compras tu contrato él me hizo me dijo eso y me puso a pensar de nuevo digo déjame buscar a alguien que me pueda resolver este problema yo recuerdo que en Interdosa había una persona inversionista dentro de Interdosa llamado César Nicolás César Nicolás amigo mío amigo de Carlos y eso y César que sabe cuál es el problema me llama en la oficina de Interdosa afuera me dice Peter ven acá yo tengo cómo resolverte tu problema yo sé que tú te quieres ir yo tengo la persona que va a resolver tu problema déjame llamarlo vamos a reunirlo con él esta tarde entonces ahí es cuando César llama a don Pedro Vilches que con él fue que me asocié nos reunimos en el Framboyán del Malecón en el Retaurán hablamos de de contrato hablamos de condiciones hablamos y me dijo ve mañana él tenía ese señor tenía una fábrica de radiadores en el Ensanche de la Fe me dice ve por la fábrica de radiadores por la mañana para que hablemos de eso me pregunta cuando llego a la fábrica de radiadores tú sabes cuánto tú debes allá digo realmente no me dice ok de todas maneras vamos para allá cogí un maletín saca un bollo de papeleta de una caja fuerte que tenía ahí lo metí en el maletín y cogemos Pinterdosa cuando llegamos a Interdosa ni Carlos ni Omar estaban ahí porque cuando viene a ver si Carlos está me dice que no me vaya pero Carlos no había llegado y Omar estaba fuera de la ciudad entramos a la oficina de contabilidad le pedimos mi cuenta al contable él saca la cuenta dice Peter debe tanto aquí dice dame una carta de saldo ahí del contrato de Peter el tipo que ve dinero que lo debe producir me da mi carta de release le pagamos su dinero y nos vamos y le dejé su carro en la puerta se lo entregué también me voy con Don Pedro vamos al apartamento de Don Pedro Don Pedro tiene dos carros abajo y me dice cuál es que tú quieres de los dos yo recuerdo que yo él tenía un Dachshund 280Z y tenía un Honda Prelio dimos una vuelta en el Dachshund me dijo no este carro te puede traer problemas vamos me devolvimos y me entregó el Honda hicimos negocio con el Honda ahí yo adquirí mi carro nuevo hice negocio con Don Pedro ya él tenía una oficina en la Hostos ahí ya esa era mi oficina a partir de esa semana me fui y cuando Omar llegó a la oficina fue que él se dio cuenta que ya yo me había ido de allí eso lo puso a él ya tú sabes cómo y ahí vinieron los problemas inconvenientes de que votó muchísima gente ahí en la oficina porque votó al tipo del contable porque él no tenía autoridad para darme carta de Rillie a mí sin ni siquiera llamarlo a él el caso es que me voy de ahí entonces ya entra otra etapa de otra etapa de mi carrera y y de mi vida ya con con mi orquesta establecida ahí conformé una nueva orquesta como tú la querías sí exactamente y ahí comenzamos a grabar ahí comienza entonces con Secretos ahí grabamos Secretos con el maestro Bonnie Cepeda llamamos a Bonnie para elaborar un tema ¿fue tu primera opción de arreglista? sí porque estábamos buscando un tema que pudiera hasta cierto punto pensándolo ya comercialmente hablando que tuviera un nivel de competencia con Cometa Blanca Cometa Blanca dio demasiado duro todavía bien arreglado el tema bien interpretado había que buscar un tema bueno y había que buscar un arreglista bueno y un arreglista que también se concentrara en escuchar lo que Ramón hizo con con Cometa para entonces poder elaborar un tema que tuviera un buen nivel y un nivel de aceptación comercial y que también a nivel de arreglo tuviera su efecto recuerdo que ese tema decidieron ponerle marimba del piano de X7 en vez del piano de sonido normal el secreto sí Bonnie Bonnie le hizo eso incluso durante un tiempo el pianista que yo tenía estaba usando a la marimba y luego ya con el tiempo yo me di cuenta que eso eso era un invento de ese muchacho yo lo permití pero ya con el tiempo ya con la experiencia que uno adquiere cambiaron el sonido ya a piano a piano a piano sí es normal y la marimbita se la poníamos a ver en el intro sí claro ese era el maestro Alberto Plata Alberto Plata que también trabajó mucho tiempo conmigo y muy buen muchacho bien con mucha capacidad y de trabajo y hace sus buenos arreglos también así es tu relación con Ramón Orlando el maestro y yo somos tenemos una buena relación tenemos una buena relación prácticamente no tenemos no tenemos relación comercial porque el maestro y yo no hemos vuelto a grabar pero a nivel personal si hay una buena relación hemos trabajado juntos en varios eventos y siempre que que a él le dicen que hay tal evento junto conmigo siempre tiene tiene una buena un visto bueno para eso y hemos trabajado en varias ocasiones no hay ningún tipo de resentimiento ni nada yo no tengo ningún tipo de resentimiento con nadie ni con el maestro Ramón ni con nadie yo soy un hombre de Dios yo soy un hombre que al que le puedo hacer un un bien se lo hago eh no debo hacerle mal a nadie no debo pensar mal de nadie yo soy un hombre de Dios un hombre que he buscado de Dios por muchos años y estoy en el camino entonces el hombre que busca de Dios y está en el camino de Dios no puede tener resentimiento con ni con el maestro Ramón ni con nadie mi vida personal es una vida mi vida es para Dios amén tu impresión y esto es lo último que te voy a preguntar del internacional tu impresión cuando escuchas las canciones tu mujer y Cometa Blanca en la voz de Feni Ortiz bueno a Feni lo pusieron a grabar tu mujer me hace embrujado porque dentro de la producción como ese tema no me pertenecía a mi ese tema lo sacaron le sacaron mi voz pero yo lo escuché con tu voz si naturalmente porque yo lo había grabado primero incluso en el mercado salió con mi voz y el tema se pegó por allá afuera con mi voz pero como yo me fui del internacional le quitaron la voz mía y le pusieron la voz de de Feni Cometa Blanca Feni no lo grabó Cometa no ok Cometa no incluso Cometa ha estado dentro de mi producción que yo hice aparte del internacional porque el tema me pertenecía a mi ok a nivel de producción y el tema yo yo he escuchado a Feni en muchas ocasiones incluso antes de yo irme del internacional ya Feni estaba había subido a la tarima en muchos lugares y yo le permitía a Feni cantar tu mujer me has embrujado antes de yo irme del internacional cuando ya yo había hecho contrato con don Pedro Vilches habían unos compromisos con el internacional y yo los cumplí y Feni ya iba ya estaba le habían dado el visto para entrar y yo le permitía a Feni cantar tu mujer me has embrujado y yo recuerdo que incluso algunas actividades de Henry García no fue y yo llegué a cantar como te atreves en vivo con la orquesta o sea incluso creo que todavía Feni en ocasiones porque Feni no grabó Cometa Blanca pero en ocasiones en algunas actividades lo he visto haciendo Cometa Blanca que es un tema que si vamos a decir de quien es es mío a mí es que me pertenece pero a mí no me molesta que él lo cante él puede cantar si puede cantar todo lo que yo he grabado y él lo quiere cantar yo con gusto me sentiría bien yo no tengo problema con eso ¿Cuál ha sido el tema que más trabajo te ha dado grabar? No no creo que me haya dado mucho trabajo grabar un tema porque la mayoría de los temas que yo he seleccionado para que me los arreglaran en merengue eran temas que me gustaban y yo los temas que me gustan me lo aprendo me lo aprendo rápido y me lo aprendo bien entonces problemas de grabación no no he tenido yo recuerdo que cuando me me llamaron para grabar por ejemplo Lo Ajenos Se Deja Quieto que ese tema no era para mí ese tema era para Rubi Pérez pero Rubi a mí me fueron a buscar me fueron a buscar a mi casa en la madrugada para grabar Lo Ajenos Se Deja Quieto porque ese tema había que montarle la voz solamente faltaba ese tema y Rubi que vivía por los lados de Villamella no quería ir al estudio parece que no quiso ir y me mandaron a buscar a mí ese tema yo le monté la voz pero ese tema originalmente no fue elaborado para mí ese era para Rubi y quien le montó la voz fui yo entonces cuando tú le montas la voz un tema que tú no lo conoces bien la melodía del tema ya hay un poquito de complicación ahí pero no por la tonalidad ni nada de eso sino porque por la familiaridad con el tema en sí ok ¿cuál es el tema que en tus actividades tú no puedes dejar de cantar? no indiscutiblemente que Cometa Blanca Cometa Blanca prácticamente es el tema insignia de Peter Cruz en el mercado de la música del merengue ok hoy día tú estás erradicado en Estados Unidos o en República Dominicana o en ambos lugares yo prácticamente estoy erradicado aquí en la República Dominicana yo a Estados Unidos voy ocasionalmente a hacer algunos eventos viajo mucho a los estados cuando estoy allá me muevo mucho por Miami voy a Atlanta Boston y todos sus pueblos aledaños Loren, Lynn Providence y en el mismo Nueva York trabajo mucho a Philadelphia Pennsylvania New Jersey voy a hacer mi trabajo hacer algunas actividades para allá me quedo un tiempito allá y regreso pero prácticamente estoy erradicado aquí porque también estoy sometido a un tratamiento médico ok y eso me tiene más tiempo aquí que allá ok ¿cuál ha sido el baile más complejo de tocar para Peter Cruz? el baile más complejo más difícil donde hubo un problema donde no llegó el sonido donde la guagua bueno pues mira que sí que me acuerdo yo fui a tocar una graduación a un sitio que se llama Majagual eso si mal no recuerdo el nombre Majagual por Sabana Grande de Boyaj y yo recuerdo que nosotros llegamos allí y la guagua del sonido no había llegado ay ay y la orquesta llegó y nos quedamos ahí esperando el sonido el caso es que para no cansarte el cuento como dicen popularmente la gente la guagua del sonido no llegó ay ay porque la guagua se fue por otra ruta y en esa ruta que la guagua cogió la del sonido había huelga ay y no la dejaron pasar entonces no llegó ese día y nosotros tuvimos la noche entera con el con los jóvenes graduando ahí y tuvimos que prometer volver la siguiente el siguiente fin de semana que fue cuando se hizo entonces la actividad en sí pero ellos no hubo ningún problema porque como estábamos todos allí la orquesta estaba ahí ellos se dieron cuenta que no era un problema de nosotros que había sido un problema que había tenido la guagua de los instrumentos por eso no hubo un problema mayor pero no se me olvida jamás ese el baile más chévere el mejor recuerdo eso no puedo definirlo realmente porque he tocado con tantas orquestas toqué con muchos grupos y cuando te hablo de muchos grupos vengo desde los ZC paso a la orquesta de Cheche Abreu luego paso donde Aníbal Bravo viajando mucho a diferentes países paso para la orquesta de Wilfrido viajando mucho a diferentes países hacemos lo internacional con lo internacional tuve muchísimas actividades luego con mi propio grupo o sea recordarme es bien difícil para mí bien difícil hubo muchas actividades que puedo recordar con mucho cariño muy lindas para la mayoría de esos eventos que quizás tú recuerdas así con cosas son eventos grandes que son eventos multitudinarios por ejemplo como las presentaciones del Madison Square Garden donde yo voy por primera vez como una de las principales figuras del merengue para el Madison Square Garden en el año 86 volví en el 87 entonces eso es un momento que tú no lo puedes olvidar porque el escenario es muy sólido para que se te olvide tan fácilmente así es ¿cuál fue el mayor regalo de tus padres? bueno podríamos llamar que el mayor regalo sería vamos a llamar de mi madre porque mi madre fue padre y madre mi papá murió cuando yo era apenas un niño y mi mamá fue que prácticamente se hizo cargo de la familia completa y para mí mi mamá fue prácticamente todo en cuanto a la a la formación de de niños de adolescentes de adultos tiene mucho que ver con mi forma de ser y mi y mi aceptación pero los regalos que uno recuerda son regalos de niños cuando a ti te regalan que tú eres un muchacho humilde de un pueblo y de repente te salen con un regalo de una bicicleta cuando la bicicleta en los pueblos supuestamente la compraban los riquitos y mi mamá siempre fue muy muy cariñosa conmigo y con mi hermano siempre nos distinguió en ese sentido y eso es difícil de olvidar doña Gabriela de la Cruz mi mamá la mamá de de nosotros de la familia completa ahí está tu amigo Geno Cruz amén el momento más difícil de Peter Cruz los momentos más difíciles míos tienen que ver mucho con con mi salud en el 2019 yo sufrí un preinfalto en Nueva York me ingresaron en el en el hospital en el prebisteria en hospital de Manhattan y allí se me me hicieron un cateterismo me pusieron dos stents en las arterias del corazón en dos arterias del corazón tengo dos stents ahí para tuve una temporada prácticamente desconectado de la música en recuperación prácticamente como un año fue un momento muy difícil porque la gente no se informa bien de la realidad de la enfermedad de los artistas y siempre lo matan a mí me mataron varias veces y salió en varias ocasiones que yo había fallecido y ese tipo de cosas entonces una situación bien difícil porque sufre mucho tu familia sufre mucho tus hijos sufre mucho tu familia en sí tus hermanos tu gente más cercana y a todo el que tú le duele también sufre de una mentira que la están vendiendo como una verdad entonces la recuperación siempre con el apoyo tuve el apoyo siempre de mi familia mi hermano Geno ha sido prácticamente como un bastón para mí desde los inicios de la conformación de los grupos con los que yo he estado mi hermano siempre ha estado conmigo en el trabajo de la empresa manejando los asuntos económicos de mi orquesta en la conformación de mi grupo en la elaboración de las producciones musicales en mis enfermedades mi hermano ha estado al lado mío y mi hermano aunque yo a mi hermano le llevo casi dos años mi hermano y yo somos como mellicios y mi hermano prácticamente ha sufrido más en todo el sentido generalizado de la palabra porque mi hermano ha sufrido todas las cosas mías de los cambios que yo he sufrido a nivel musical y a nivel de artista y también ha sufrido mucho lo que lo que concierne a mi a mi salud también ha estado muy de cerca con todas mis cosas a nivel de mi salud y me ayudó mucho en la recuperación de cuando me operaron en esa ocasión y también otro momento difícil me tocó vivirlo aquí en la República Dominicana 2020 también luego soy ingresado de nuevo aquí a un hospital me sentía mal en Nueva York y cogí para acá para para la República Dominicana y cuando llego aquí llego aquí a mi casa la mi actual pareja la mujer mi actual mujer en la actualidad se llama Lina ella me ve muy mal yo le digo que yo no tengo deseo de comer ni nada y me dice ella llamó a una doctora amiga de ella y la doctora le dijo tienes que llevarlo al hospital tienes que internarlo porque él no está bien me internaron en un hospital que hay por ahí por el quinto centenario le dicen el hospital de los billeteros algo así y cuando llego ahí a ese hospital llego con la sangre en tres nivel tres el doctor que me recibió que luego fue a la habitación a hablar conmigo me dice que él no sabe cómo yo llegué al hospital yo estuve a punto de fallecer ahí hubo que hacerme transfusión ponerme sangre estuve un tiempo ahí en ese hospital ahí también se me detectó que llegué de Nueva York con el COVID cuando el COVID estaba en su buena llegué yo con COVID aquí ahí me hicieron el tratamiento también y bueno me recupero un poco de eso y vuelvo y caigo otra vez en otra situación vuelven y me ingresan a otro hospital ahora me ingresan al instituto oncológico de aquí que el hospital que está por aquí cerca por la universidad y me detectan un cáncer en el colon fui operado en marzo del año pasado este marzo hizo un año y desde aquel entonces yo estoy en tratamiento en tratamiento médico ha cambiado todo prácticamente radicalmente mi vida en cuanto a mi salud en cuanto a la alimentación prácticamente no se ha enterado casi nadie de lo que me pasó porque como sufrí las consecuencias de la primera vez que me internan en Estados Unidos y me mataron no quería que me volvieran a matar otra vez entonces la mayoría de la gente que tiene que ver conmigo que están en el medio en el negocio de la música que prácticamente mucha gente ni siquiera se enteró pues yo mantuve eso hermético a nivel solamente familiar y a nivel de los médicos que me me tienen en el tratamiento y hasta ahora prácticamente todo está estoy fuera de peligro está todo bajo control estoy en supervisión médica con mis citas médicas establecidas y me falta un estudio que me van a hacer ahora posiblemente dentro de un mes para que la doctora esté segura que está todo en orden dentro de mí estamos esperanzados en Dios porque tenemos una gran fe y creemos en Él y que todo está bien Amén tu momento más feliz he tenido muchos momentos de felicidad he tenido muchos momentos de felicidad porque son momentos tú lo vives por ejemplo yo tengo dos hijas una la tuve en Puerto Rico y la otra en Nueva York al momento del nacimiento de cada una de mis hijas es uno de los momentos más felices que tú experimentas porque tú estás experimentando tú estás recibiendo el experimento de tú comienzas a practicar como papá como padre y entonces es una experiencia nueva muy linda y yo la viví en dos ocasiones y es hermoso eso es hermoso esos son de los momentos más felices hay otros momentos que son también de mucha felicidad pero son momentos vividos momentáneamente que no tienen una relevancia y un significado tan grande como ese y cosas que hemos vivido por ejemplo que llegamos a vivir la familia momentos que yo comparto con mi familia que es un momento muy lindo por ejemplo nosotros acostumbramos a reunirnos a nivel familiar los hermanos yo tengo cinco cinco hermanas de parte de mi mamá y y de parte y somos tres varones tenemos una familia muy numerosa también tengo algunos hermanos por parte de mi papá y comparto con con la familia en ocasiones y esos son momentos que son momentos muy lindos y son momentos indescritibles que bien eh la orqueta está activa bueno la orqueta con la que nosotros trabajamos aquí tú sabes que tú los conocimientos que tú tienes en el negocio tú sabes que hay grupos en Nueva York que hay grupos orquetas aquí a lo que me refiero es que si en este momento hay alguien viendo en la entrevista y quiere contratar a Peter Cruz es posible o no naturalmente yo estoy trabajando tengo estoy desde el año pasado yo prácticamente he estado trabajando incluso he estado yendo a Estados Unidos a hacer gira porque tú me permites poner el teléfono de las contrataciones ahora o naturalmente claro perfecto eso está interesante si 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 habría que dártelo ahora o lo pasamos después ya está en pantalla ah ok ok pues ahí me pueden localizar y y pueden comunicarse con nosotros claro que si para los contratos una recomendación para un joven que quiera dedicarse hoy día al canto al merengue a la bachata la música en general hay hay un yo tengo que responder eso porque tengo que que aceptar y entender que hay una nueva generación y por coincidente la música ha cambiado el estilo de hacer merengue ha cambiado y y nosotros tenemos que entender eso y tenemos que aceptarlo pero yo creo que yo creo que independientemente de eso se pueden elaborar y hacer temas que tenga su esencia de de los del tiempo de este tiempo pero también que tengan mejor calidad a nivel musical y a nivel literal también que le brinden a los jóvenes cierta enseñanza que aprendan algo de lo que se está diciendo en los discos porque ellos ellos prácticamente influyen mucho en la juventud de hoy los jóvenes que están elaborando música entonces ellos pueden hacer un cambio en en la mentalidad de la de los jóvenes que vienen emergiendo en en la sobre todo en lo literal que es lo que escucha la gente y lo que hace se pueden hacer cambios favorables para para el género incluyendo incluso se pueden hacer algunas funciones de los merengueros de la época de nosotros con jóvenes de hoy para hacer trabajos interesantes de provecho y que puedan servir de enseñanza para la generación nueva amén gracias no te doy las gracias a ti porque ya prácticamente como dijimos al principio la entrevista estaba pautada pero que no teníamos un día específico pero quiero agradecerte a ti y a toda la gente que está haciendo entrevistas a todos los artistas de la generación nuestra porque esto ayuda también mucho al contacto de la nueva generación con nosotros aprenden de quienes quienes somos los que hicimos prácticamente construimos dentro del negocio de la música de la música una época que va a ser prácticamente una época irrepetible en el negocio de la música en el género del merengue el merengue se está escuchando ahora mismo a nivel internacional hay mercado ahora mismo para el género merengue a nosotros nos están volviendo a llamar a trabajar de nuevo y nos están llamando por los discos que hicimos entonces eso es un indicativo de que se necesitan ahora mismo figuras emergentes nuevas para que el género el merengue mantenga su posición como la principal música en el Caribe en Centro y Suramérica el merengue sin merengue no hay baile no hay fiesta tú sabes que yo soy parte de una generación que se enamoró de ese merengue que que nos cambió la vida a muchos jóvenes que queríamos incursionar en la música y esa calidad que ustedes le pusieron a lo que cantaron a lo que tocaron pues de alguna manera nos cambió la vida así que como siempre digo y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo lo hago es en nombre de mi generación gracias amén yo quiero antes de cerrar comprometerlo usted con algo que hablamos al principio adelante pero que yo quiero volverlo a decir y comenzar yo le había manifestado a usted que yo he decidido y lo he manifestado en diferentes entrevistas que yo tengo un compromiso con Dios y que yo debo hacer una producción que yo prometí hace mucho tiempo una producción de una producción cristiana yo le prometí una producción a Cristo Jesús yo tengo un par de temas elaborados a nivel literal a nivel de letras y usted me acaba de manifestar hace un ratito que también usted tiene muchas letras que podríamos ver para un buen comienzo de una buena elaboración de una producción de una buena producción cristiana para Peter Cruz con la dirección de usted maestro que usted cree maestro eso es un hecho ya pues vamos a comenzar a trabajar ya después de esta entrevista vamos a establecer la comunicación para que usted me deje saber cuando comenzamos a trabajar en eso porque ya eso hay que darlo como un hecho amén amén Dios lo bendiga inmensamente y vuelvo a repetir y a darle las gracias por esta invitación que me hizo el agradecido soy yo amén bendiciones suscríbete comparte y comenta con esta entrevista por este canal comenta blanca que juega a ignorar que eres mía comenta blanca que niega que sin mí no volarían comenta blanca en el aire eres una gaviota comenta blanca tú sabes que te sujeta mi boca no volarían no volarían no volar smestr atravese